Cubas, la dejan ahí en cortito, Bakun abren para Joy, gol, gol de Curacao, camiseta número 18, Elson Joy, era el mejor desde el primer tiempo, estalla la gente en la tribuna, va ganando su equipo. Sí, injusta recompensa para el jugador que me parece más había intentado ofender en el partido de todos los que han pisado el terreno la noche de hoy. Finalmente recibe una pelota a segundo poste, ingresa de buena manera al área, controla el balón, cruza al arquero y ya factura el primero para la escuadra local. Mejor Curacao y merecidamente están ganando este partido casi al minuto 70, le va a quedar 20 para aguantarlo, o 20 para la selección visitanta de Haití para que intente hacer algo, pero que haga algo, que Haití se muera de algo. Hoy en Curacao ya está perdiendo el partido, Elson Joy al 70, gran gol del puntero izquierdo, va ganando Curacao, 1 por 0.